Luego de él, él fue a sus rituales, a todo lo que tenía que hacer, pero me agarró el padrino de él y me dice no le hagas caso a él, ven conmigo, yo te voy a hacer los dioses que tú necesitas, yo te voy a mostrar los caminos que tú debes seguir y cómo te voy a dar poderes y posiciones. Ese mundo me comenzó a jalar, ese mundo me comenzó a dar fama, me comenzó a dar show, me comenzó a dar mucho dinero, mientras más dinero y más posición, menos te recuerdas de Dios, al punto que yo me olvidé de Dios, pero como el enemigo sabía que a mí me gustaba mucho el dinero y la fama y el lujo, pero Dios me tuvo que quitar entonces lo que no tenía y menos de todo, al punto que quedé en cero. Cada día que pasaba, cada año que pasaba, el Señor iba quitándome más cosas de mí, que cuando yo iba a ver, yo decía wow, fueron muchas cosas que se tuvieron que romper en mí para poder que Dios hiciera lo que quería hacer en mí, porque dice la palabra de Dios, el mundo y sus deseos pasan, o sea que todo es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una invitada internacional, ella viene desde el hermano país de Panamá, es una predicadora, evangelista, profeta, que viene también del ámbito, digamos, de la comunicación en su país. Ella trabajaba en programas de televisión, hacía comerciales, estaba en ese mundo, pero hoy está transitando por un mundo totalmente diferente y son los caminos del Señor. Hoy tenemos el privilegio de conocer de primera mano su testimonio, así que acomódense para que juntos conozcamos la interesantísima historia de Yamilet Samudio. ¿Cómo está? Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme a tu canal de YouTube. La verdad me siento muy honrada de poder estar aquí contigo y con todas estas audiencias que van a estar al otro lado, ¿verdad? Así que, bueno, quiero presentarme primeramente, vengo de la República de Panamá, mi nombre es Yamilet Samudio, bien lo dijiste. Este, tengo una vida muy, de mucha transición, pues te cuento, vamos a iniciar desde pequeña, y te hablo un poco de mi madre, mi mamá, estudiaba en un colegio de monja, en ese entonces, ella estaba pues preparándose para sus votos, en lo que la vida le sorprende con un embarazo, Dios le sorprende con un embarazo, en sus planes no estaba a ser mamá, puesto por lo que ella estaba profesando, pero en lo que ella decide o quiere interrumpir el embarazo, Dios entra en escena, ella comienza a tomar pastillas brevas, lo que pues toda mujer que practica esto, pero Dios dice, no, ella no está en tu plan, ella no está en tu diseño, pero ella está en el diseño de la eternidad, Dios decide que yo venga a este mundo con una asignación y un plan especial, por lo cual, cambia el destino de mi mamá para traerme a su vida y traerme a esta vida a ser lo que Dios me llamó. Su mamá estaba en votos de qué? Estaba en la escuela de monjas, se estaba preparando como monja. Oh, era novicia. Sí. Y sale embarazada. Y sale embarazada. Cuando se supone que una novicia no debe estar en esos menesteres. Es correcto. O sea, como dicen en Panamá, ella metió la pata. Metió la pata, sí, y bien honda. Entonces trató como de no tenerla, pero Dios le dijo, no, no, usted no decide. Exacto. Ella trató como, sabes, me imagino que no saliera nada a la luz, pero los planes no le salieron bien porque no eran los planes de ella, eran los planes de Dios. Guau, ya mire, pero qué escándalo. Y dígame una cosa, me da curiosidad saber en esa época cuando esto sucede, qué pasó con su mamá, con la familia, con los padres, con las novicias, las otras. Eso me imagino que fue todo un. No, eso fue un caos, Vladimir. Eso fue un escándalo muy grande. Tú sabes, era una época donde tú tenías que llegar y sobre todo una novicia, o sea, estar virgen pura y que salga como quien dice con un premio. Bueno, así era, era algo totalmente fuera de foco, como decimos nosotros. Entonces, bueno, entró el plan de Dios. Mi mamá me da luz. Mi mamá parte para la ciudad de Nueva York. Cambian los planes de ella. Nuevamente, ella tiene en Nueva York un proceso con Dios, un proceso muy grande. Ella pasa cosas muy fuertes. Regresa a la República de Panamá, pero viene ya con Cristo en su corazón. Viene con ese plan de Dios en su vida, que era lo que estaba tratando con ella. Cuando mi mamá llega a la ciudad de Panamá, comienzo yo a estar con ella, compartir con ella y a encaminarme con ella, junto con ella, en los caminos de Dios. Comencé a verla como una gran mujer de Dios, una mujer que fue muy utilizada en lo que es el canto, la adoración. Pero ella tenía algo muy especial. Era una adoración con un don de sanidad a la vez que adoraba a Dios. O sea, ella estaba adorando, bajaba una presencia muy fuerte de Dios, pasaban milagros, liberaciones. Entonces yo crecí en un mundo viendo ese caminar de Dios, pero era algo muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En ese entonces se vivía un evangelio mucho de que Cristo viene, que estaba a la puerta. Entonces mi mamá me privaba mucho. Yo crecí privada de todo, privada prácticamente de jugar, porque todo era malo. Todo era Cristo viene. Si sales al parque, vas al infierno. Si ves televisión, vas al infierno. Si vas al cine, vas al infierno. O sea, era un evangelio de que en ese entonces la televisión le decían, en el cajón del diablo. Sí, era del diablo, exacto. Entonces, bueno, luego de eso, comienzo a crecer bajo el paraguas de mi mamá, bajo la cobertura espiritual de mi mamá. Tengo, sí, mis experiencias con Dios, pero de niña. Luego pasé mi adolescencia. Fue también fuerte, porque, ¿sabes? La Biblia dice que el joven es sujeto a pasiones. Pero obviamente yo tenía una adolescencia y una juventud muy privatizada, muy, muy reprimida. Entonces pasa que mi mamá muere. El Señor llama a mi mamá. Al llamar Dios a mi mamá, yo me sentí como este corderito que liberan. Claro. Y que me sueltan. Entonces, obviamente, todo lo que me privatizaron yo lo quería conocer, porque me llamaba la atención qué había al otro lado, por qué todo era tan malo. Y así fue. Mi mamá muere, me dolió, pero sentí como ese libertinaje. Comencé a salir del mundo de Cristo, el mundo de Dios, y comencé a involucrarme con el mundo real, porque realmente yo sentía que no vivía un mundo tan real. Era un mundo muy lindo, porque, claro, crecí, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino para cuando fuese grande no se apartará de él. Mira, mi mamá me introdujo a Dios como una venoclisis, porque eso no permitió que yo pasara muchas cosas después, porque obviamente el enemigo tiene muchos planes de destruir al mundo, de destruir a la humanidad. Pero ese caminar me guardó de muchas cosas más adelante. Luego paso a una etapa donde comienzo pues a prepararme, estudiarme, pero comenzó a entrar un mundo que era un mundo que jalaba mucho, era un mundo que comprometía mucho. En una ocasión se da que necesitaban una modelo, perdón, una modelo famosa en Panamá, tenía que hacer una presentación, representar una marca, pero ella no pudo hacer la cobertura. Y una amiga me dice, mira, tú tienes el perfil perfecto, tú la puedes cubrir perfecto, necesito que solamente te rías y poses. Bueno, yo hice exactamente eso, me reí y posee, pero eso hizo que me catapultara en ese mundo. Comencé a introducirme en el mundo del modelaje, comencé a ser una de las modelos más cotizadas, así se decía en Panamá, o sea, más buscadas, las líneas, las marcas fuertes, marcas reconocidas, comenzaban a pedir modelos buenas y entre esas estaba yo. Ese mundo me comenzó a jalar, ese mundo me comenzó a dar fama, me comenzó a dar show, me comenzó a dar mucho dinero, al punto que yo me olvidé de Dios. Dios sale, no que lo rechacé, pero ya no, ya no. Se apartó. Yo lo aparté, lo aparté y me aparté yo. Y obviamente él también se apartó. Claro, su cobertura estaba sobre mí, pero no era lo mismo. Al yo entrar a este mundo, a tener tantas cosas que yo no tenía, que yo no conocía, eso me jalaba cada día más, pero había algo interesante en esto, Vladimir, que, o sea, lo tenía todo en ese entonces, muchas bellezas, muchas cosas lindas, pero al final siempre había un vacío y una tristeza en mi corazón, porque todo era efímero, todo era pasajero, porque yo podía, qué sé yo, desarrollar, desrochar mucho dinero, muchas cosas y comprar muchas cosas, pero al final siempre había una tristeza y un vacío, porque yo vivía, ¿qué pasa? Buscando una satisfacción, pero si ves, el ser humano siempre tiene insatisfacción, la única satisfacción completa la da Dios, y eso era lo que yo vivía, buscando esa alegría, esa felicidad, esa paz, que muchas personas creen que la da un carro, que la da el dinero, que la da, qué sé yo, un buen negocio, una buena empresa, pero en realidad esas son cosas efímeras, porque mientras más dinero, más problema, mientras más dinero y más posición, menos te recuerdas de Dios, porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes mucho, ya tú no dependes de Dios, sino dependes de la habilidad del dinero y cómo pueda llegar a tu mano y cómo se te da, entonces yo no estoy diciendo aquí que el dinero sea malo ni que las cosas buenas sean malas, no, para nada, pero siempre y cuando, cómo tú las lleves a tu vida y cómo tú las transiciones en tu vida, en tu mover diario, cómo tú haces que eso no se vuelva un Dios para ti, para tu vida, ¿sí me entiendes? Entiendo, cuando tú tienes claro el orden de las prioridades, cuando tú sabes que eso es una herramienta, que no es un Dios, Dios es que te lo da y Dios es que también te lo puede quitar, entonces la gente, por lo general, cuando le pasan esas cosas que usted dice, es cuando no tienen a Dios como prioridad, como primera parte, que es lo que pasa con mucha gente que consigue dinero rápido, no lo saben manejar, no lo entienden y les pasa precisamente eso, se apartan de Dios, porque piensan que el dinero les dará la felicidad y eventualmente se dan cuenta de que no. Así es, y bueno, en lo que estoy pues subiendo, como dicen, como la burbuja, porque de verdad que subí como la burbuja, porque claro, el enemigo buscó la manera de endulzarme, de darme cosas que yo nunca había tenido, de darme un lujo esplendor y eso me endulzó tanto, pero llegó un momento, Vladimir, que yo extrañaba mucho a Dios, yo lo extrañaba, me hacía falta, entonces yo comencé a tener, porque siempre había como baches, espacios de depresiones, porque el mundo del modelaje y de la televisión secular te da mucha fama, pero te da mucho vacío y solamente el que ha vivido eso lo entiende, ¿entiendes? Y tú tienes muchas cosas, pero ese vacío comienza a hacerse más latente, o sea, tú sientes como que, pero como que eso empalaga, como que sí, pero o sea, tantas cosas y te digo, gracias a Dios, estuve entre las mejores, pero no me llenaba y yo sola, mi espíritu solo comenzó ya a rechazar el mundo del modelaje, comencé a rechazarlo, a sentir que no me llenaba, que me aburría, realmente sentí que me hastíe, que me aburrí. Cuando eso pasa, comencé a cancelar contratos, comencé a cancelarle a lo que acá le dicen los managers, que eran nuestras promotoras, personas muy importantes que tenían contratos con empresas grandísimas, y claro, comencé a tener muchos problemas, porque habían contratos con empresas, habían contratos con marcas, entonces yo simplemente decía, no, no voy, no voy, punto, no quiero modelar, no quiero nada, no quiero dinero, no quiero nada, o sea, en el momento, yo comencé a rechazar todo hasta que me fui cayendo, así mismo como subí, así mismo comencé a caer, y digo, era un trato de Dios conmigo, cuando yo intento buscar a la iglesia, y digo, me estaba, estaba teniendo mucha, en ese momento, una fuerza, porque era una fuerza entre que quería a Dios, pero también quería él lo que tenía, pero eso se estaba bajando, bajando la canasta, porque obviamente yo generaba a través de mis servicios, de lo que yo hacía, pero en el momento no me importaba, porque quería ir a la iglesia, comencé a ir a la iglesia, pero en eso Dios me pone, perdón, se me presenta una persona en mi camino, que era una persona con mucho dinero, que en ese momento, yo decía, pero claro, si llegó la felicidad, ya llegó, no hay que trabajar, pero llegó, pero era una persona que, también me comenzó a jalar, y a sacarme de los caminos de Dios, porque era una persona que en ese momento, practicaba, lo que era la brujería, los santos, se hacía santos, y estas cosas, al punto que yo decía, ok, no hay problema, él tiene su religión, pero yo tengo a Dios, yo amo a Dios, y no hay problema con eso. Ok, estamos hablando de una persona, que se vinculó sentimentalmente con usted, y entonces era una persona que adoraba santos, o hacía brujería, esas cosas, exacto, tenía su fe en eso, tenía su fe en eso, pero eran rangos grandes, no era, no era brujería pequeña, era a nivel de santos, que iba a Cuba, se hacía santos, y iba generando rangos fuertes en ese mundo, en esa esfera, y pero al principio, claro, si lo vemos en el plano espiritual, era un yugo desigual, ¿verdad? Pero yo decía, no hay problema, yo soy cristiano, yo amo a Dios, él ama a su Dios, porque ellos tienen sus dioses, sus dioses que ellos adoran, pero luego que yo estaba en eso, eso me comenzó a llamar la atención, y llegué al punto, que yo dije, yo quiero conocer eso. Claro, era parte del plan, por eso apareció en su vida, fíjense que aparece justo cuando usted decide volver a la iglesia, ¿se da cuenta? Exactamente, porque el enemigo, el enemigo no quería, sabes, que se cumpliera el propósito y el plan, pero había un plan desde el vientre de mi madre, como lo hizo con el profeta Jeremia, desde el vientre de tu madre te escogí, entonces, comienzo yo a pedirle a él, que yo quería conocer su mundo, y lo curioso de todo, nosotros viajábamos a Cuba, porque él generaba sus rangos en ese país, y cuando llegamos a Cuba, y yo le insisto, porque él no me hacía caso, yo le insisto, que yo quiero volverme a lo que él hace, él me mira serio, y me dice, tú no entiendes que tú eres luz, y que si tú entras aquí, tú te vas a amar, y digo, eso hizo un impacto en mí, yo me quedé, como que wow, o sea, o sea, él, él, estaba, él mismo, me estaba sacando, y, y, y Dios, a su manera, me estaba guardando, usándolo a él mismo, para que yo no entrara, luego de él, él fue a sus rituales, a todo lo que tenía que hacer, pero me agarró, el padrino de él, ellos le llaman padrino, a lo que son sus líderes, sus, como sus obispos, sus, las personas que, que le hacen su rango, y me dice, no le hagas caso a él, ven conmigo, yo te voy a hacer los dioses que tú necesitas, yo te voy a mostrar los caminos, que tú debes seguir, y cómo te voy a dar poderes y posiciones, y en lo que él empieza, en ese momento, con unos caracoles, y unas cosas que hacen ellos, entra nuevamente, la persona que estaba conmigo, sentimentalmente, mi pareja, mi novio, y se da cuenta, y tira todo eso al piso, y le dice, te dije, que con ella no, no la toques, déjala tranquila, ella no es de esto, y él se le puso fuerte, y le dijo, pero ven acá, pero déjala, que ella es la que decide, ella quiere, y él le insistió, y le dijo, te dije que no, y me sacó del cuarto, y me llevó a la habitación mía, y me dice, no vas a entrar a la religión, bueno, en eso, viajamos a Panamá, seguí con esta relación, era una relación muy fuerte, porque, a pesar de que, él no me dejaba entrar, claro, habían cosas que a mí me tocaban, y me abrazaban, porque habían transferencias espirituales, habían cosas que, muy fuerte, entonces, ese mundo, jala más la tristeza, y la depresión, pero había un enlace, que no podía romper con él, o sea, yo sabía en el fondo, que tenía que dejarlo, pero sentimentalmente, estaba muy fuerte, ligada con él, sentía que, que pues, lo amaba, pero no era un amor sano, era un amor destructivo, porque, yo lo amaba al punto, de que no me importaba perder nada, de volverme a otros dioses, por amor a él, si me entiendes, pero este tipo de persona, como se le llama, que era brujo, y que ese es su equivalente, a que un brujo, son brujos, pero, o sea, ellos le llaman, que es, es, es un dios, bueno, un dios que trabajó con los buenos, pero igual son brujos, y el nivel que tenía este señor, eran muy fuertes, ya estoy dominicana yo, eran fuertes, pero hay alguna denominación, algún nombre, claro, ellos tienen, ellos van, de rango en rango, o sea, cada, cada dios, le da un poder, ellos empiezan, con un dios, que le llaman el Eguá, que es el dios de los caminos, yo, no, no conocí profundo, porque digo, él no me dejó entrar, pero cada, cada dios, tiene, collares, tiene, tiene rangos, tiene poderes, entonces, cada vez que ellos van creciendo, ellos tienen que hacer más sacrificios, y más cosas fuertes, claro, y son cosas muy, muy fuertes, y que te envuelven, en el mundo de las tinieblas, ves, porque ese mundo a ellos, le promete fama, le promete protección, les promete poder, le promete riquezas, y, y, y lo, mira, mira lo curioso de esto, porque, cuando yo le digo a dios, que yo no lo puedo dejar, porque, porque yo sentía que lo amaba más, a él que a, que a dios, porque yo estaba consciente, porque siempre, una persona que ha conocido a dios, está consciente, uno siempre tiene el temor de dios, uno siempre, sabe que, que es lo, que es lo bueno, y que es lo malo, y, y sabes, dios siempre, te está llamando, dios siempre quiere que tú te acerques, él siempre, eh, te está llamando a la puerta, y ese llamado, es para los escogidos, a veces dice, la palabra dice, yo estoy a la puerta, llamo, si alguno abre su puerta, yo entraré, cenaré con él, y él conmigo, las personas siempre dicen, no, que dios está llamando a la, a la puerta, al impío, pero realmente, esa, ese versículo, es para los escogidos, para los que dios ha marcado, con un propósito, y un plan, no estoy diciendo, que el impío, no sea un escogido, sí, pero hay personas, que tienen un plan especial, y una asignación, en sus vidas, para con dios, ves, por eso que el enemigo, desde el vientre de mi madre, me quería matar, y luchó, por mucho tiempo, para matar, no te creas, pasaron, han pasado, pasaron muchas transiciones, en mi vida, yo podría quedarme aquí, que mira, todo un día, hablándote de mi vida, pero tratando de ser, lo más específica, y en cosas muy puntuales, porque la idea de todo, es glorificar a dios, y lo que dios hizo, en mi vida, entonces, cuando yo le digo esto a dios, de que yo no lo puedo dejar, que mira, que me ayude, yo recuerdo, que yo fui, a sus reuniones, porque él tenía que asistir, a reuniones, mira, el mundo de las tenibles, es muy ordenado, si hay algo, que el enemigo ataca, en el pueblo de dios, es el orden, es la unidad, verdad, porque si el enemigo, ataca la unidad de la iglesia, el orden de la iglesia, no hay autoridad, no hay espíritu santo, verdad, por eso la biblia dice, que un reino dividido, no prevalece, porque el enemigo, ataca tanto a la iglesia, ataca tanto con murmura, con bochinche, con división, con separación, porque así no, no prevalece, en cambio, el mundo de las tinieblas, es tan ordenado, no es que ellos tengan, más poder que dios, pero logran tener poder, ¿sabes por qué Vladimir? porque tienen unidad, y tienen orden, y tienen disciplina, y, al punto de que, cuando vamos a esa reunión, el padrino de él, su superior, le dice, mira, vas a entrar a un negocio, y, él le decía, mira, yo necesito que todo salga bien, y que me venga mucho dinero, porque yo tengo que agarrar a Yamile, y le tengo que poner un penjado, y le tengo que dar cake, que sí o qué, y todo tiene que salir perfecto, y él le dice, mira, vas a tener toda la cobertura, todo va a salir bien, y yo recuerdo, que saliendo de allí, fue que yo hice realmente, la oración, que le dije, señor, yo no lo puedo dejar, yo lo amo más que a ti, y mira, yo haciendo esa oración, él entrando al negocio, y el negocio, era un negocio, muy malo, lo llevó a la cárcel, y lo separó Dios de mí, y bueno, al separar lo Dios de mí, yo digo, ahora sí estoy lista, para buscar a Dios, claro, no fue fácil, claro, lloré, pasé todo mi proceso, que pasa uno, sabes, cuando te separan de una persona, que amas, que quieres, que tú pensabas, que a pesar de que yo estaba consciente, que no era la persona de mi vida, pero dentro de mi humanidad, yo decía que era la persona de mi vida, entonces, cuando Dios usa todo eso, para separarnos, comienza nuevamente Dios a llamarme, comienza nuevamente Dios a llamarme, pero, como el enemigo sabía, que a mí me gustaba mucho el dinero, y la fama, y el lujo, porque ya lo había conocido, viene otro tiempo, donde vuelve, y me ofrece mucho dinero, mucha fama, mucho esto, pero ya a nivel empresarial en Panamá, me pone dos personas en mi camino, que me ofrecían, me ofrecían, había una persona, que me ofrecía una buena vida, con negocios, con empresas, no solamente en Panamá, sino internacionalmente, persona que tenía, un poder adquisitivo grande, claro, tenía, imagínate, que esa persona tenía hasta lingotes, en el banco, no estamos hablando cualquier cosa, pero al mismo tiempo, había otra persona, que también ofrecía cosas, y entonces, yo estaba como que, bueno Dios, yo te quiero buscar, yo lo único que quiero, es una buena estabilidad, quiero dinero para buscarte, mira con todo, según yo, mi pensamiento, pero cuando tomo la decisión, de bueno, no irme tan, tan arriba, yo digo, no, más tranquilo, resulta que, no era lo que me habían pintado, rechacé, y me fui por acá, y cuando me encuentro, con la realidad, pero ya estaba, ya estaba comprometida, ya estaba hasta la zapatilla, ya no podía echar el tiempo, para atrás, pero Dios me tuvo que quitar, entonces, lo que no tenía, y menos de todo, al punto que quedé en cero, en cero, porque todo lo que me habían, prometido, era mentira, y no solamente, no tuve lo que era, supuestamente, me prometían, que hasta lo que yo tenía, lo perdí, y bueno, ahí es donde Dios, comienza a tratar conmigo, o sea, es como que, te haré entender, o sea, no viniste, es cuando yo te dije, te haré entender, comencé yo, a rendirme a Dios, porque ya no tenía de otra, ya no tenía para dónde correr, ya no tenía para dónde huir, o sea, o era Dios, o era Dios, porque no había escapatoria, claro, comencé a reprochar a Dios, a preguntarle a Dios, pero, pero, ¿por qué me hiciste equivocarme? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me acosas tanto? ¿Por qué? Si yo nada más te dije que yo quería estabilidad, para buscarte bien, para tener una familia estable, para mí, mira, y en eso, el Señor envía un profeta, y sin saber nada, no conocía mi historia, y me dice, mira, tu historia, es como la historia de Abigail, pero, la historia que estás ahorita, es el canal que Dios utilizó, para poder traerte a sus caminos, porque si no lo hacía de esta manera, nunca ibas a venir, entonces, allí yo comencé, a comprender que tenía que pasar por esto, en este, en este proceso, comienzo yo a dar, como quien dice, los pininos, a buscar a Dios, a ya tener mi propia experiencia, mi propio encuentro con Dios, pero, era un encuentro, o sea, muy diferente, a lo que yo había vivido con mi mamá, porque ya era mi experiencia con Dios, mi caminar con Dios, pero, era un caminar sin formación, pero, a pesar de todo, sin formación, yo estaba, pues, creciendo, Dios comenzó a hacer cosas bonitas en mí, Vladimir, Dios comenzó a honrarme, sabes, esa separación, ese tiempo, pero, sabes, yo, yo extrañaba a Egipto, tengo que ser sincera, yo extrañaba, porque, me hacía mucha falta, sabes, cuando, cuando el diablo da, el diablo quita, pero cuando Dios da, Dios, Dios te, te aprieta un poco, pero para luego darte, porque Dios no te va a quitar lo que te da, Dios nunca te va a quitar lo que te da, el diablo promete mucho, pero el diablo siempre, su, su, su promesa es matarte, hurtarte, y destruirte, o sea, lo que él te da, él te lo va a cobrar con creces, como decimos en Panamá, y luego de esto, sabes, comienzo yo, a crecer a Dios, entro al mundo de la televisión cristiana, me convierto en uno de los medios, más grandes de televisión cristiana en Panamá, una cara muy importante en Panamá, una figura pública, de, que era muy reconocida, tuve la oportunidad de entrevistar muchos hombres de Dios importantes, Grupo Bará, que estuve con Redimido, así muchos artistas en el mundo cristiano, como también grandes apóstoles, y pastores de Dios, tuve la oportunidad de, de estar con ellos, en el momento me sentía muy bien, muy honrada por Dios, tenía, lo que Dios quería que tuviera, pero no estaba mal, pero, luego, comenzó nuevamente, sin darme, o sea, no me di cuenta cuando, cuando el mundo me estaba jalando, y comencé a vivir una doble vida, comencé, a frecuentar cosas de mi pasado, comencé a, a sentir como, claro, como abrir la puerta nuevamente, y yo no tenía una formación buena, comencé a extrañar, y a sentirme, pero por qué yo tengo que estar pasando tanta necesidad, por qué yo tengo que, y por qué tengo que esperar, es un año, cuando yo algo lo tenía, en un día, en un fin de semana, porque yo era de las que hacía shopping, los fines de semana, compraba carteras de que si cualquier marca, viajaba a cualquier parte del mundo, yo viajaba, como, como tomar un bus, y ir de un lado al otro, eso para mí era, era mucho lujo, era nada, y de eso a pasar a que sí, sí podrás viajar, pero espera el tiempo de Dios, yo no entendía eso, eso no entraba, en mi humanidad, o sea, yo no sabía que era el tiempo de Dios, yo todo lo quería acelerado, porque yo, yo era, de las que decía, I want it now, lo quiero ahora, porque estaba acostumbrado, que todo, yo lo, lo hacía que fuera ahora, yo todo lo manejaba, a mi manera, lo gobernaba, a mi manera, a mi se me olvidaba que Dios existía, porque, como te dije hace un momento, cuando tú, tú eres una persona que depende mucho del dinero, tú te olvidas de Dios, tú comienzas, tú, el dinero, y tu posición se convierte, se comienza a convertir en tu prioridad, y como tú sabes que tú manejas todo, y que tú lo haces entre comillas bien, porque Dios, hasta eso lo permite, tú dices, ok Dios, tú estás allí, pero no hay tema, yo, yo, hola, ¿cómo estás? Bien, te quiero, te amo, pero yo sigo en lo mío, ¿sabes? Y en eso, pasa el tiempo, estoy ahí, viviendo una vida de la secreta, obviamente, nunca nadie sabía, que yo vivía una vida de la secreta, pero comencé cada vez a abrir más puertas, más puertas, más puertas, más puertas, al momento que, ya yo no quería saber mucho de Dios, ya tenía el compromiso con el canal, de televisión, que yo, que yo, estaba, entonces, yo siempre, como tenía tanto temor de Dios, yo decía, los santos y los profanos no se mezclan, entonces, yo mismo solté, lo que Dios un día me había entregado con mucho amor, yo lo, y comencé nuevamente a ir frecuentando hasta que dejé a Dios, lo dejé nuevamente, pero, ¿qué pasa, Vladimir? yo creía que todo iba a ser como antes, pero tú sabes, yo estaba como Jonás, todas las puertas se me cerraban, y cosas que yo hacía y puertas que se me cerraban, puertas, todo lo que yo hacía, nada, no me entraba dinero, no me entraba nada, porque, era el mismo Dios llamándome, pero yo seguía insistiendo con mi fuerza, yo seguía insistiendo con mis habilidades, con lo que en un tiempo me funcionaba, pero no me funcionaba, tomo una mala decisión, me estoy saltando un paso, tomo una mala decisión, esa decisión fue la que me llevó a salirme por completo de la iglesia, por completo, pero cuando yo me salgo de la iglesia por completo, ahí sí entro en un cuadro, mira, de depresión, que solo Dios me podía levantar, porque ya yo no quería saber de la iglesia, no quería saber de nada, y más porque las cosas no me estaban saliendo bien, o sea, cada vez más, yo iba en bajada, no en subida, y yo decía, pero como una persona que hacía tanto, y había gente que me decía, tú, porque o sea, tú, o sea, como no puedes, pero como tú has caído, pero qué pasó, si tú eres la reina de aquí, de allá, o sea, no me funcionaba nada. ¿Cuál fue esa mala decisión? Bueno, esa mala decisión, yo queriendo hacer mi voluntad, tomo la decisión de supuestamente, supuestamente, casarme, cuando no era el momento de casarme, me caso con una persona que no tenía que casarme, una persona que me hizo ver que era cristiana, que era, pues, profesaba la fe y demás, pero cuando me caso, resulta que era todo lo opuesto, era siete veces peor que todo lo que yo había vivido, en mi apartar con Dios, o sea, era una persona que me revolucionó por completo la vida, y eso me llevó a un cuadro de depresión, porque había mucho maltrato, había muchas cosas fuertes, comencé a pasar necesidad, cuando yo nunca había pasado necesidad, comencé a pasar maldiciones que no eran mías, eran maldiciones de esa persona, claro, todos tenemos cosas que hay que romper generacional, pero yo estaba llevando cosas, porque claro, la Biblia dice que se harán una sola carne, y yo comencé a tener cosas que no eran mías, cosas fuertes, entonces, claro, pasó una situación bien delicada en mi hogar, que es así, voy a reservarlo en un momento, que yo sentí que ahí sí Dios se olvidó de mí, entonces, cuando yo intenté buscar ayuda en la iglesia, la iglesia en ese momento no comprendía lo que yo le decía, o sea, porque, ¿qué pasa? a veces uno no entiende la situación que personas viven dentro de un hogar, hasta que tú realmente, hasta que Dios saca la luz todo, pero en el momento no me entendían, todavía no salía nada a la luz de la parte de él, entonces parecía como que yo me estaba inventando todo, pero claro, como yo tenía la mala fama, porque siempre la gente tiende a catalogarte por tu pasado, pero no por tu presente, no, pero si es que ella es la altiva, ella es la mujer del dinero, ella es la mujer de la televisión, ella es la mujer del lujo, de la fama, de esto, claro, estuve también en los medios seculares, que no lo dije aquí, estuve en los medios de televisión seculares, programas de televisión de mucho, sabes, lujo, esplendor, entonces al ver que yo, yo no me creían, pero no porque no me querían creer, sino porque la persona manejaba un perfil, claro, él sí tenía una doble vida real, ¿verdad? Es tremenda, eso era tremendo, mira muchachos, eso era, entonces me costó llevar a la realidad, entonces en eso yo digo, ya había perdido mi posición en la iglesia, ya había perdido todo lo que Dios me había dado, o sea, estaba totalmente arruinada en Dios y en todo, o sea, no podía recuperar lo que Dios me había dado, ni tampoco podía recuperar lo que el diablo también me había dado, o sea, ni una ni la otra, wow, fuerte, entonces en eso caigo en una depresión, me dejo con la persona, me separo con la persona, pasa todo un proceso, y yo me encierro en mi casa y le digo a Dios, bueno, tú sabes una cosa, llévame, ya no quiero vivir, porque yo tenía claro que si yo me quitaba la vida me iba para el infierno, pero yo me quería morir, yo llegué a un extremo que yo le decía a Dios, llévame, llévame, no quiero vivir, no me interesa esta vida, yo lloraba, mira, todos los días, y en eso el Señor Dios mandaba a personas a buscarme, pero yo le digo, no me mandes a los locos, no me mandes a nadie porque ellos son mentirosos, yo quiero que tú me vengas a buscar, si realmente tú me amas, yo quiero que tú me vengas a buscar, porque yo no entiendo nada de lo que yo he vivido, yo no entiendo tantas cosas, si tú dices que tú me llamaste, que tú me escogiste, porque claro, yo tenía mucha palabra, mucha profecía, muchas cosas que me decían, y todo el mundo me hablaba del propósito, el propósito, pero yo decía, ¿qué propósito? porque claro, yo no había tenido un encuentro realmente con Dios, porque cuando yo vine a esos caminos de Dios, yo lo que había del mundo estaba dormido, pero no muerto, porque una cosa es morir al viejo hombre, otra cosa es dormir al viejo hombre, yo lo que había hecho era dormir al viejo hombre, no lo había matado, y bueno, ese viejo hombre despierta, claro, no funcionaban las cosas, sabía, y a mí le despierta, pero no funcionaban las cosas, y en lo que yo estoy así, una noche, digo, bueno, voy a tomarme unas copas de vino, porque yo necesito relajarme, y en lo que yo estoy así, ¿sabes? comienzo a sentir que la respiración se me va, yo no sufría de nada, yo no sufro de nada, soy una persona sana, comienzo a sentir que se me está yendo la respiración, que comienzo a temblar, comienzo a sudar, y yo le decía a Dios, me voy a morir, ahora, yo le dije, no estoy lista, no estoy preparada, yo no creo que tú me vas a llevar ahora, porque claro, como yo le pedía, quiero morir, quiero morir, yo sentía que ya, pero yo le decía, ahorita tú no me puedes llevar, yo no me he arrepentido, yo no he perdonado, tengo unas copas de vino, o sea, la Biblia dice que los bebedores no entrarán, digo, yo no estoy livada, yo no estoy mal, pero tengo unas, estoy, estoy, no estoy bien en los caminos, no estoy recta, para, yo creo que ni aunque me arrepintiera ahorita, yo merecería el cielo, yo le decía a Dios, y en eso, la sensación se hace más fuerte, al punto que yo comienzo a correr por mi, por mi, por mi departamento, me agarró de las paredes, porque sentía que me faltaba la respiración, que no podía, sabes, respirar, sentía cada vez la respiración más corta, y comienzo yo, y me meto a la ducha, a echarme agua, así mismo como estaba, porque, o sea, no respiraba, ya nada, y comienzo a, en lo que me cae el agua en la cabeza, comienzo a convulsionar, de pie, a convulsionar, y, en ese momento, yo te lo voy a contar lento, pero eso fue como que fueron, así, porque, sabes que el tiempo de Dios, no es el tiempo humano, y en lo que yo estoy convulsionando, yo le digo, Señor, no me hagas esto Dios, yo, de verdad, que yo, yo solamente quería una, una vida diferente, yo quería servirte, yo quería, todo está en la mente, no, hablando con Dios, yo, pero no me llevé, sabes ahora, yo no estoy lista, yo le decía así, yo no estoy lista, y en lo que yo estoy así, yo escucho, una voz como, como fuerte, sabes, en mi espíritu, que me dice, no te vas a morir, vine a hablar contigo, porque el tiempo de jugar, se acabó, ya tu tiempo de relajo, se acabó, ahora tú me vas a escuchar a mí, ahora es que yo voy a hablar contigo, ahora es que tú vas a escucharme a mí, porque aún en tu desobediencia, aún en tus malas decisiones, yo las permití, porque yo necesitaba, que pisaras muchos terrenos, infernales, o sea, no es que fui al infierno, no, nada de esas cosas, sino que necesitaba, que vivieras cosas fuertes, en ese momento, yo entendía lo que el Señor, me estaba diciendo, para poder llevarte, donde yo te voy a llevar ahora, donde yo te voy a introducir ahora, y donde vas a hablar mi palabra, porque ahora es que tú vas a hablar de mí, porque tú no tenías la experiencia, y yo necesitaba que tú tuvieras experiencia, para poder que seas una restauradora, y levantes a otros, para poder que entendiera al pecador, porque claro, en un momento que yo volví a la iglesia, yo era una legalista, yo todo, no, te vas para el infierno, te vas, entonces, era muy dura, porque yo, a pesar que no tenía la formación, yo quería ser, y que tú sabes, muy recta, y en ese momento, que el Señor me dice esto, yo le digo, pero tengo tres preguntas para ti, y Él me dice, pregúntamela, porque en lo que termine de hablar contigo, no te vas a dar cuenta, de nada de lo que pasó, vas a quedar, como que nada pasó, vas a quedar bien, vas a quedar estable, ni siquiera las copas que tenías, las vas a sentir, pero este momento, nunca lo vas a olvidar, este momento va a quedar, marcado en tu espíritu, porque eres una persona, que te mandé a buscar, pero nunca me, no me, no me escuchabas, así que vine yo, por eso provoqué, todo esto, o sea, provoqué la sensación, esa convulsión, que estás sintiendo, para poder que yo, para poder captar tu atención, porque o sea, lo que el Señor me trataba de decir, en ese momento, es que yo era muy testaruda, yo era muy obstinada, yo era muy yo, yo era muy, sabes, porque yo, porque yo, y, en eso el Señor me contesta, todas las preguntas, una de esas que recuerdo, era que, por qué me había permitido, casarme con una persona incorrecta, si yo lo único que quería, era hacer las cosas bien, o sea, yo le, yo le reclamaba a Dios, que mientras más trataba, de hacer las cosas bien, más salían mal, que por qué, en el momento, yo no entendía, el Señor sí, me contestó, porque lo permitió todo, pasa ese momento, pasa ese encuentro con Dios, en efecto, yo me quedo dormida en la ducha, pero por fracciones de segundos, yo despierto, por un animalito, que tenía en casa, y yo me comienzo a tocar, y en efecto, estoy toda mojada, no veo nada, yo sí sabía, que había escuchado a Dios, pero, o sea, ya escuchaba, como cuando tú recuerdas algo, yo sí, acabo de esto, acabo de tener un encuentro, ah, en ese momento, yo tenía unas visitas, pero estaban en un lado, de un recibidor, que yo tenía, y el Señor, sí me había dicho, no le cuentes nada, de lo que está pasando, porque van a creer, que estás loca, no te van a creer, y como eran unas personas, también apartadas, como yo lo estaba, en ese momento, yo lo primero que fui, salí, y le digo, mira, mira, me acabo de tener un encuentro, con Dios, mira, se me presentó así, en el baño, mira, me habló esto, dice, muchacha, tú estás loca, tú no estás bien de la cabeza, y se comenzaron a burlar, pero digo, yo los dejé, me fui a una parte de mi casa, que yo tenía, y mira, yo me senté, Vladimir, como cuando los niños, le pegan los papás, que no se quieren ni mover, yo estaba así, y yo trataba de recordar, todo lo que me decía, y toda esa voz, llegó el amanecer, porque no pude dormir, toda esa noche, porque yo sentía que sí, o sea, yo no podía creer, lo que me había pasado, yo te lo estoy contando, bonito, pero eso fue un encuentro muy fuerte, un impacto muy fuerte, y al día siguiente, yo le digo a Dios, ok, voy a volver, pero vamos despacio, no me presiones, porque, tú sabes, esto no es fácil, déjame ir tranquila, como una feligres más, me voy a ubicar en una banca de la silla, poco a poco, voy a ir los domingos a escucharte, no, ok, pero como el Señor sabía, que yo no había muerto de verdad, ni que yo me había rendido de verdad, y como que, ah, tú no me entendiste, ni con todo, y el revolcón este, que te di, de esa sensación, el Señor me mandó a un hospital, estuve 15 días, con, no se sabía qué eras, exámenes para arriba, exámenes para abajo, yo no podía caminar, yo estaba como ni una viejita, con un bastón, y yo lloraba, y le decía, Señor, ¿qué me pasa? Al punto que ya, al día 15, yo dije, mira, tú sabes una cosa, hagámoslo a tu manera, ya, me rendí, se acabó, como lo dijiste, se acabó el tiempo de jugar, renuncio a todo, y, en ese momento, salgo a hospital, todo, salgo de ese proceso, llega un profeta, que no sabe tampoco nada, sabes que Dios siempre, te tiene que confrontar, y mandarte gente, que no conozca tu situación, para que tú creas, porque yo era una persona, muy incrédula, o sea, porque yo viví cosas tan fuertes, y viví en Dios también, cosas tan fuertes, que yo, no era cualquiera, que podía a mí hablarme, y ese hombre me dice, mira, viene un nuevo levantar de Dios, pero, el Señor te dice, que no vas a empezar de cero, yo le había dicho al Señor, voy a empezar de cero, o sea, me dice, no, no vas a empezar de cero, te dice Dios, vas a iniciar, desde la escala, donde te quedaste, para arriba, y en ese momento, vino un proceso, de liberación, ya yo, comencé a decir, voy a hacerlo bien, comencé a entregarme a Dios, genuino, fue como, como un, como cuando, Dios intervino, con Pablo, sabes, que tuvo que llevarlo a Damasco, tuvo que dejarlo ciego, por tres días, o sea, o sea, eso me pasó a mí, yo tuve que tener ese encuentro, fue fuerte, como lo tuvo el apóstol Pablo, para poder que yo entendiera, comencé ya, yo, a poner de mi parte, porque, el Señor siempre nos va a dar un libre albedrío, o sea, tú siempre vas a tener el poder, para decidir, si quieres o no quieres, tú, él dice la Biblia, determinarás una cosa, y esta te será firme, y sobre tu camino, resplandecerá la luz de Cristo, pero para poder que Dios haga algo en tu vida, tú tienes que determinarte, porque, Dios va a ir al paso que tú le des, si tú renuncias, y tú dejas que Dios mate todas las cosas, la va a matar, obviamente, el único que te da la convicción de justicia, pecado y juicio, es el Espíritu Santo de Dios, pero él lo va a hacer cuando tú renuncies, hay algo que nosotros los seres humanos no entendemos, que para poder que Dios haga, hay que morir completamente, pero no es como yo lo dije hace un momento, no es dormir al viejo hombre, es matar al viejo hombre, matar al viejo hombre, es que no quiero contacto, no quiero saber de esto, porque dice, dice la palabra de Dios, que la amistad con el mundo, es enemistad con Dios, que pasaba, yo siempre estaba en Dios, pero tenía todavía un cordón umbilical, que me unía con gente del mundo, entonces, Dios nunca va a poder entregarte algo, ni darte algo, si tú sigues abriendo puerta, abriendo puerta, pero ya cuando yo decido, porque yo decido, porque Dios te da el poder para decidir, tú decides, Dios quiere hacerlo, Dios quiere intervenir, Dios quiere ungirte, Dios quiere transicionarte, Dios quiere capacitarte, Dios quiere darte cosas grandes, pero tú decides, entonces, eso fue lo que hizo Dios conmigo, dejó que yo decidiera, yo decidí, decidí amarlo, decidí buscarlo, decidí enamorarme por completo de él, porque una de las cosas, que yo siempre le decía a Dios, pero porque es tan difícil buscarte, pero es que, yo misma no podía serle fiel a nada, yo no le era fiel a nada, yo no sabía ser fiel, pero como yo no sabía ser fiel, yo no le podía ser fiel a Dios, por eso dice la Biblia, amarás a Dios con todo tu corazón, y como a ti mismo, ama a Dios como a ti mismo, amarás a tu propio, como a ti mismo, pero como yo no podía amarme tampoco a mí, yo no podía amar a Dios, ni podía amar a nadie, porque si tú no puedes amarte a ti, a ti, amarte a ti, ¿cómo podrás amar a otras personas, y cómo podrás amar a Dios? Nunca, entonces ese era algo que yo no sabía, claro, yo entré a un proceso grande en Dios, y el Señor me conecta con una mujer de Dios, que realmente, la mujer dijo, mira, en ti hay una cosa grande, hay un potencial grande, y yo me voy a encargar de que eso salga, ella dijo, yo voy a hacer tu mardoqueo, yo no te voy a dejar sola, y esta mujer se puso en mi camino, comenzó a ayudarme, comenzó a enseñarme cosas, que a pesar que venía desde chiquita, en los caminos de Dios, yo no las sabía, comenzó a darme una formación, que yo necesitaba, y hoy en día es mi mejor amiga, es mi escudera, comencé a rendirme a Dios, a ayunar, a orar, comencé a amar a Dios, porque cuando tú amas, nada es difícil, es como cuando tú tienes un compromiso, un pacto, tú no le fallas a la persona, porque tú dices, yo la amo, entonces, tú no le fallas a Dios, porque tú lo amas, ante a mí me costaba, hacer cosas para Dios, porque yo no lo amaba, yo decía que lo amaba, por eso hice la palabra de Dios, de a oídas me has oído, pero tu corazón está lejos, o sea, muchas veces decimos, te amo, pero el corazón está lejos de Dios, y era lo que pasaba conmigo. Wow, tremendo, y qué pasó entonces con usted, en ese momento, que usted toma esto en serio, realmente, por primera vez, y comienza a hacer las cosas, que Dios quiere. Bueno, cuando pasa esto, dice la palabra de Dios, que la obra que yo inicié, y yo la voy a perfeccionar, día tras día. Mira, yo llegué a Dios, con todas las mañas, no sé cómo le dicen acá. Así mismo, así mismo. Con todas las mañas, yo le dije a Dios, aquí estoy, esta soy yo, porque yo me fui sincera con Dios, yo le dije, esto no lo puedo hacer, pero aquí estoy, tú me vas a ayudar, pero ponía de mi parte. Comenzó Dios, mira, a quitarme cosas, y cosas, y cosas, y cosas. Cada día que pasaba, cada año que pasaba, el Señor iba quitándome más cosas de mí, que cuando yo iba a ver, yo decía, wow, soy otra persona. Y luego el Señor comienza a entregarme el llamado, comienza a capacitarme, comienza a ungirme, comienza a darme realmente el plan, y el propósito de lo que Dios me había llamado. Porque claro, la Biblia dice, acercaos a mí, y yo me acercaré a ustedes. Mientras más me acercaba a Dios, Dios más iba quitando humanidad en mí. Dios cada vez iba rompiendo cosas en mí. Porque el que te da, dice la Biblia, no es con tu fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios, porque antes yo hacía las cosas con mi fuerza, pero yo quería, porque hay algo que yo hacía mucho, yo siempre quería ayudar a Dios, y a Dios no se le ayuda. O sea, Dios lo va a hacer, pero con Él, no tú solo. Entonces, comencé a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, decirle Señor guíame, guíame mi camino. Comencé yo a cerrar todas las puertas, todas. Pero ya tenía esa fortaleza, porque claro, la había buscado en ayuno, la había buscado en silicio, ya me habían preparado para toda esa liberación, porque tuvo que venir una liberación grande en mi vida, romper cadenas internacionales, romper cosas que me ligaban al mundo, fueron muchas cosas que se tuvieron que romper en mí, para poder que Dios hiciera lo que quería hacer en mí. Porque Dios quiere, Dios quiere dártelo, Dios quiere que tú lo uses, pero tú tienes que estar limpio, porque dice la palabra de Dios, yo no puedo depositar un vino en un odre viejo. Entonces, había que quitar ese odre, para poner el vino que realmente Dios quería depositar. Guau, tremendo. Y dígame una cosa, estas personas del pasado no la buscaron nuevamente, no hay tentaciones en la actualidad, usted ya está libre de todas esas ataduras, y de esas conexiones con el mundo. Libre por completo, para la gloria y gracia de Dios, pero te digo algo, aquí, esto no se trata del que corre, esto se trata del que alcanza misericordia, para poder que esto funcione, de que tú estés con Dios, tú tienes que estar siempre en la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios se alcanza todos los días, orando, ayunando, sirviendo a Dios, mientras más sirve a Dios, mientras más busca a Dios, más Dios te va a salvaguardar. Claro, vinieron personas del pasado, pero en esta ocasión a pedirme ayuda, a decirme, yo estoy sorprendido sorprendido con lo que Dios ha hecho en tu vida, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ser como tú, ¿cómo lo hiciste? Porque se vieron que realmente Dios había hecho un cambio en mi vida, porque muchos conocieron, que andaban igual que yo en la secreta, conocieron, y esos de la secreta, han venido a pedirme ayuda, muchos los he ayudado, los he intentado ayudar, claro, algunos los he ayudado a salir del hoyo cenagoso, de la vida secreta, otros simplemente, no han querido soltar, y es así, es así, Vladimir, tú tienes que tomar una decisión, para poder que Dios haga lo que quiera hacer. Así es, definitivamente, un testimonio muy poderoso, y a mí le es tremendo, yo sé que, es mucho más amplio todavía, pero hay mucha gente ahí también, que está, quizás en este momento, en la televisión, en el modelaje, que se van a sentir identificados, porque sienten ese mismo vacío que usted sentía, que trataba de llenarlo con todas esas cosas, con el dinero, quizás con los lujos, con una vida llena de esplendor, pero realmente cuando estaba sola, consigo misma, se daba cuenta de que nada de eso era suficiente, para llenar ese vacío, y que desde el mismo vientre de su madre, Dios la había elegido para algo mucho más grande e importante, y hoy, gracias a Dios, lo está viviendo. Así es, Vladimir, mira, todas estas personas, todo lo que es el mundo plástico, es un mundo muy vacío, por más que tú veas cosas en las redes, y tú veas cosas lindas, son vacías, te lo digo porque yo lo viví, yo no te voy a hablar nada que yo no he vivido, yo te voy a hablar lo que yo he vivido, porque yo tuve, mira, para esa época existían todas las cirugías, y todas las cosas, yo viví todo, todo, pero nada de eso, me llenaba, como lo hace Jesucristo en mi vida hoy, tal vez, no podré irme a un shopping, a comprarme una cartera hoy de mil dólares, pero, el Señor, llena mucho más que, que un lujo, que una cosa efímera, porque son cosas efímeras, porque realmente, el día de mañana no es prometido para nadie, o sea, nosotros nos humanizamos tanto, los humanos nos apegamos tanto a este mundo, pero nos preguntamos, si hoy la luz se apaga, porque ya la luz no solo se está apagando, cuando digo que la luz se apaga, es que el corazón deja de latir, o sea, te has puesto a meditar, ¿para dónde vas? ¿tienes una vida eterna? ¿tú vas a partir con Cristo? ¿o qué camino, te lleva al camino de la perdición? porque dice la palabra de Dios, el mundo, y sus deseos, pasan, o sea, que todo es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, tenemos la idea, de que solamente mueren los viejitos, ya no están muriendo los viejitos, ya están muriendo personas de 25 años, 26 años, tengo una prima de 30 años, no estaba en los caminos de Dios, eso impactó mucho mi vida, nunca quiso a Cristo, un día fuimos, mi prima fue a la recámara de ella, la despertaba, y nos despertó, 30 años, entonces, no siempre vamos a tener la misericordia de Dios de nuestro lado, no siempre vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos, tenemos que vivir cada día, como que Cristo viene, como que Cristo ya está allí, porque no sabemos en qué momento nosotros vamos a partir, no es solamente un tema de que Cristo viene, Cristo viene, porque eso, eso es, eso es verdad, pero, y si Cristo no ha venido, pero tú te vas, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? entonces, Dios ha prometido una vida eterna, Dios ha prometido una vida mejor, porque esto no lo es, esto no es la vida que promete Dios, los lujos, la vanidad, eso no es lo que promete Dios, y no te estoy diciendo con esto, que el dinero es malo, que los carros, que no, 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 yo tengo todo, yo, yo estoy bien bonita, tú me ves, pero, yo tengo a Dios en mi vida, yo tengo la prioridad más grande, que es servir a Dios, porque la Biblia me dice a mí, Dios me dice a mí, deleítate, o sea, deleítate es, ámame a mí, deleítate en mí, yo concederé los deseos de mi corazón, ¿qué es el deseo de mi corazón? el deseo de mi corazón, claro que es casa, esto, lo otro, lo otro, pero primeramente, es Él en mi vida, es Él gobernando lo que, lo que Él me quiera dar, es Él gobernando mi empresa, o lo que sea que me quiera dar, o que te quiera dar, Dios tiene que ser lo primero en tu vida, si es Dios en primer lugar, y Él abrirá todas las puertas, amén, así es, y a mí le muchas gracias, de verdad, tremendo testimonio, ¿qué la trajo a República Dominicana brevemente? bueno, como te dije Vladimir, estamos ahora sirviendo a Dios, estamos en una etapa muy fuerte en Dios, muy grande en Dios, Dios ha hecho cosas maravillosas, yo he visto en este tiempo, lo que Dios me prometía hace mucho tiempo, he visto esa escogencia de Dios, ahora sí veo esa palabra profética, cuando dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre, para que hables a generaciones, yo he puesto el carbón encendido en tu boca, todas estas promesas que le dio a Isaías, que le dio a Jeremías, yo las he visto tangibles en mi vida, ahorita estamos haciéndolo de Dios, predicando la palabra de Dios, con un mensaje fino, porque también hay mensajes que no son de Dios, que hay mucha gente buscando fama, ¿sabes? Buscando otra cosa, y estamos pues con una palabra de Dios hermosa, restaurando, usando mi testimonio, para que sea de ejemplo a otros, y aquí estamos, para servir a Dios, amo a Dios, como te dije, no es que ya lo alcancé todo, dice la palabra, que estamos todos los días por llegar a esa meta, no lo he alcanzado todo, mas sigo adelante, todos los días sigo adelante, buscando a Dios, lo busco de rodilla, porque no lo puedo separar de mí, porque la Biblia dice, que la casa está ordenada, ¿verdad? Pero que siempre viene el tentador, claro que va a venir el tentador, a todos los hombres de Dios, le viene el tentador, pero si tú estás fielmente agarrado de la mano, el tentador no va a poder entrar a ensuciar tu casa, y eso es lo que hago día a día, estar agarrada de la mano de Dios, y mientras eso sea así, vamos con todo, para hacer lo que Dios nos ha llamado. Amén, amén, que su testimonio sirva, para todas las personas que están escuchando, o están viendo esta conversación, y agradecerle muchísimo, por tomarse el tiempo de venir al canal. Gracias Vladimir, gracias de verdad, hermosa, hermoso tu programa, y como digo yo, mi tierra dominicana, yo soy mitad panameña, y mitad dominicana, yo me entiendo. Amén, amén, usted es mitad de panameña, pero mitad de todo el mundo, donde hay gente de Dios. Claro que sí, claro que sí, dice que somos un solo cuerpo, una sola familia, dice que mayormente, los de la familia de la fe, y la familia de la fe, somos todos nosotros, que nos vamos a encontrar allá en la eternidad, todos los que acepten, y crean que Jesucristo murió, y resucitó de entre los muertos, es sencillo, créelo en tu corazón, confiésalo con tu boca, y eres hermano de la fe. Quizás sientas que te va a quitar al inicio, pero te va a dar después, y lo que Él te da, no te lo quita, y no solamente te da aquí, sino que también te da en la eternidad. Amén, gracias, ya me leo. Gracias a ti, Vladimir, Dios te bendiga mucho, gracias por tenerme en tu programa.